Gracias, esta tarde aquí en Suministros Copeagri en Daniel Flores se realizó la premiación de la promoción Ahorre Más de Copeagri RL que entregó a dos ganadores un paquete de viaje de dos personas a Isla San Andrés en Colombia, ocho órdenes de compra cada uno por un monto de 100 mil colones en productos de supermercados durante 12 meses consecutivos y también maquinaria agroindustrial. Podemos contarles que esta promoción fue todo un éxito por parte de Copeagri, una más que realiza esta corporación que durante todo el año hacen promociones en sus diversos negocios a lo largo de la zona sur de nuestro país. Entre los ganadores, Doña Marta Luz Segura, María Isabel Marín, Ana Camacho, Joana Solís, Roxana Córdoba, León Víctor Ulate, Jorge Franklin Monge y Glenda Guzmán. Ellos fueron los acreedores de un diario por un año por un monto de 100 mil colones. También en cuanto al viaje a San Andrés, los dos ganadores, Greivin José Castro y Carlos Cordero Chinchilla fueron los ganadores y en cuanto a la maquinaria, Edith Ceciliano Jiménez, Alejandro González y Efraín Solís fueron los ganadores. Vamos a escuchar a parte de los premiados esta tarde aquí en Suministros Copeagri, en esta promoción Ahorre Más de la Corporación Copeagri RL. Una orden de compra por 100 mil colones durante 12 meses. ¿Qué significa haber sido favorecida? Una bendición, una bendición para toda mi familia. Una alegría y nos dio un poquillo de susto, ¿verdad? Pero lo más lindo, gracias a Dios y a Copeagri. Estoy muy agradecida con Dios y con los patrocinadores y las personas que hicieron posible este concurso para más que todo ser ganadora, ¿verdad? Muy, muy agradecida. ¿Siempre compran en Copeagri ustedes? Sí, tenemos tiempito ya de comprar ahí. Bueno, una gran bendición. Yo soy compradora de Copeagri de todo, hasta la gasolina. Y estoy muy contenta porque eso es parte, digamos, del diario que uno compra para toda la familia. Estoy muy contenta, muy agradecida. Me siento muy contenta porque yo compro en Copeagri cuatro días por semana. Y también trabajo vendiendo en las calles. Me sirvió mucho. Ah, una alegría grande. Claro, nos sirve mucho. Más que ahora viene Semana Santa, los atuncitos, todo eso. Lo compra uno en el supermercado. ¿Siempre compra usted en Copeagri? Claro que sí, en Copeagri. Y para Copeagri fue todo un éxito esta promoción y prometen más y mejores sorpresas para lo que resta de este 2019. Hoy estamos culminando una de las siete ferias comerciales que teníamos programadas para nuestra promoción Ahorre Más. Hoy estamos aquí para premiar a 13 felices ganadores. Tenemos ocho ganadores de una orden de compra por 100 mil colones durante un año. También tenemos dos ganadores de un viaje a San Andrés, todo incluido, y tres felices ganadores de lo que es maquinaria en nuestra promoción del área de suministros. Una satisfacción increíble porque nuestra meta es buscar alternativas y siempre estar premiando a nuestros clientes. Y la satisfacción de ellos como tal es nuestra razón de ser. Esta fue la información de lo que fue la entrega de premios de esta promoción Ahorre Más de Corporación Copeagri RL, que hizo la entrega esta tarde aquí donde nos encontramos en suministros en Daniel Flores. Yo vuelvo al Estudio Central con más información.